Chiqui Poco Así tengo cumpleaños a Pablo Escobar una vez Así que como... ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, gracias! ¡Qué brutalidad! Sí Es que estaba aquí prendiendo la cámara Ah, vale, vale, vale Estamos ya... Espera, está medio oscuro Dijeron a mí, tengo que usarlo con la huella El regalo ¡Éjale! Viene con regalitos ¡Éy! El regalo está grabando, ¿cierto? Sí, gracias, gracias Oye, muchas gracias por los regalos y por celebrar dos veces conmigo Pero espera, espera Volvimos a las 90 Igual se soluciona fácil Es cosa ponerse debajo y debajo Ah, no tenés luz Sí, es que tenía la... Como le iba diciendo Desde la oscuridad a la luz ahora Son geniales, chicos Gracias por celebrar dos veces conmigo Mi cumpleaños Yo también estoy muy contento de poder celebrarlo dos veces Y ahora con los regalos correspondientes ¿Ah? ¿Qué dices, cierto? ¿Lo abrimos después? ¿Todo lo abrimos después? Después que lo abran, que lo abran ¿Qué dices? Cervecitos Yo compré cantidades de cerveza de mala calidad. Ah, es el blog de él. La vida de... Como el blog de La Feña, ¿no? La vida de La Feña, ¿no? La Deni Rosen tal que ahora derrite tantos corazones ahí. Hacía un blog en la web. Este es mi lugar, en la web. Salud. Salucita, compadre. Salucita ahí la vi, gracias por celebrar dos veces mi cumpleaños. ¿Es una procedencia legal o no? ¿Es una procedencia legal? No como las de suco. Ahí traje algunas también yo... Muy bien. La virodegnia. Sí, o sea, se hace de gente... Bueno, eso también tirarla a las cenizas le hace súper bien, porque le baja un poco el pH. Se hace bien para la guatita. Claro, sí, sí. La partida de carbón. Claro, claro. La puerta, sí, sí, la puerta. Los amigos de las casas que tomen notas son técnicas que se aprenden en el Amazonas. En el estarto viaje al Amazonas aprendí a brillar de esa forma, sí. Muy bonito. ¿Cuántos años está cumpliendo? Ahora, en este momento, de vida, 31 años. 31 años. Salud. Salucita. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¿No estuvo unas cinco veces? No, lo estoy fiesto. No, no, no. El supo está grabando, pero eso no... Ah, bueno, no. Sí, 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 está. Me acaba grabando la cámara. La empresa, la empresa. El supo. Es un subzo. Sí. Después me va a vender. Oye, entonces nos metemos que te vamos a sacar de ahí. No, 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 no. No, no, no me haces un abrigo. No, estamos a pasar una torta. Voy a tener que estar en los celulares, yo, bebé. Agua más, ya, pente Eso es todo Eso, eso, eso te trajo Eso Y tú que vayas conmigo Chiripanta o bueno Buenísimo, chiripanta Me piqué en tantos Hay más, mira Uy, está bueno, no hay con los pedres, está premonitado Te comemos con los pedres, no es que está ¿Te gustó? Sí, está bacán La Feli Que sopla la vela Sopla la vela Sopla la vela Cuidado, Nidia, porque voy a sumar payata y gasto estufa de calcura, como te decía Cuidado, cuidado, Connie Se ha quemado los bolsos, típico Se ganó el Tintor Eeeeh, el Tintor El Tintor, el Tintor El Tintor Mi madre tenía un peluche, tu perrito Era el regalo de Navidad Sí, le vamos a regalar un peluche para que se me atorbe de lo lindo Una perra inflable Puta, no pillamos Igual yo busqué en internet Se va a quedar el polinosito Aliexpress 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 Puta, si me vía muy cura en una de esas Lo pierde la piel, ¿lo sabes? Si me vía muy cura en una de esas, me lo vio Ella sabe más o menos que ¿Qué? ¡Gracias!